Buenos días a todos ustedes, bienvenidos sean a esta octava edición de nuestro congreso Profit. Profit es un congreso que significa, la palabra en inglés Profit es ganancia, utilidad. Yo lo que quiero es que sea una ganancia para ustedes, para nuestra vida personal, para nuestra empresa, para todos los colaboradores. Es un congreso que hacemos especialmente para las personas, llámese contador, emprendedor, empresario, colaborador. El puesto que tengas, yo creo que aquí vas a encontrar una conferencia que sea significativa para ti. En este ciclo de conferencias buscamos un equilibrio entre la empresa, la economía, la innovación. Pero también buscamos el talento, desarrollo del talento, buscamos el desarrollo personal y el equilibrio de vida. Y bueno, este es un regalo que hacemos para todos ustedes, nuestros clientes. Les agradecemos por su lealtad y por su acompañamiento en estos 40 años. Para los que no son clientes, pues también les agradecemos porque queremos formar una cultura empresarial para México a favor de las empresas. Y queremos incentivar cada vez más el turismo en México. Nos falta emprender muchos. Y el proyecto más importante de emprendimiento se llama Tu Vida. Todos somos emprendedores. Todos emprendemos ese proyecto que se llama Tu Vida y que tenga un propósito para hacer el bien a México. Y sobre todo en estos momentos de cambios tan importantes, pues es muy importante que todos estemos en la misma sintonía y en los mismos canales. Les agradezco a todos su presencia. Esta es una manera de decirles a cada uno de ustedes, lo saben. Muchas gracias. Gracias. Gracias.